¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y recibir en esta ocasión a Margarita de Orellana. Margarita, gracias por aceptar esta charla. Margarita es una gran promotora cultural a través de la literatura y de una revista muy famosa que ha sido muy premiada, que cumple 28 años, que es Artes de México. Y a través de esa revista han hecho ustedes muchas colecciones, han, si lo puedo decir de esta manera, profundizado en el tema de estas artes de México, del arte popular. Y en este caso quisiera que habláramos de la fotografía porque cumple 10 años, una colección muy singular, muy particular, muy bonita, que se llama Luz Portátil. ¿Cómo surge esta idea, Margarita, de hacer dialogar a la imagen con la literatura, uniendo a dos creadores que creen un ensayo fotográfico? Pues es precisamente lo que acabas de decir, digamos, lo que nos diferencia de muchas otras colecciones de fotografía. En realidad esto sucedió hace precisamente 10 años cuando Pedro Zontemoc, un gran fotógrafo de viajes, vino a proponernos esta colección. Nosotros teníamos mucho tiempo diciendo en México lo que más destaca hoy en día en las artes es la fotografía y la poesía. Y entonces, cuando él vino con esta propuesta, nosotros dijimos, es el momento para ver cómo formulamos algo que no sea común y al mismo tiempo que sea enriquecedor, tanto para el artista como para el lector. Claro, porque se crean relatos sobre un tema que eligen ambos o elige el fotógrafo. En el fotógrafo hay un desafío, así como tu programa, que se les plantea, que es, a ver, no vamos a hacerte un homenaje ni queremos saber tu trayectoria. Queremos que nos hagas un ensayo fotográfico, es decir, que nos des una narrativa con 40 fotos personales de algo que te importe mucho. Entonces, ellos hacen un ensayo de 40 fotografías y una vez que está hecho y curada por Pedro Zontemoc, juntos, porque le da un ritmo, le da una forma, entonces pensamos en un escritor. Y a ese escritor lo que hacemos primero es presentarle al autor. Muchas veces se entienden muy bien, otras no se entienden. ¿Ha resultado eso? Ha resultado algunas veces o que se pelean o que se vuelven mejores amigos. Es muy gracioso porque uno tiene una idea de caracteres afines y no es verdad. Lo que son afines son estilos en literatura como en fotografía. Y entonces, lo que es muy gracioso es una vez que se engancha un autor en el que hemos pensado, que puede de alguna manera dialogar con el tema, no necesita hablar del fotógrafo, simplemente que el tema le apasione y las fotos le estén hablando, le estén transmitiendo un discurso, lo que hace el autor es dialogar o hacer lo que se le dé la gana. Puede ser poesía, puede ser un cuento, puede ser un ensayo literario, pero lo que sí buscamos es que tanto el fotógrafo como el escritor tengan una calidad máxima en su trabajo. Qué interesante porque la fotografía es una ventana que te abre una sensación, que te reporta un acontecimiento, un momento, es un testimonio, es una sensibilidad, es una creación, en fin, mil cosas. Pero el hecho de que haya alguien escritor que lo interprete, le da ahora sí que un acercamiento más certero y mucho más profundo. ¿Cómo se les ocurrió que este diálogo podía aportar algo diferente y nuevo? Pues mira, la verdad es que al Pedro ofrecernos esto fue la manera de decir, no queremos hacer lo que todo el mundo hace, vamos a pensar en una forma distinta, porque ha habido colecciones de fotografiantes en México que hablan del fotógrafo, que hablan de las imágenes, pero cómo involucrar a dos creadores para que de veras hagan una obra más redonda, más completa y al mismo tiempo podamos tener muchos más. Lo que no puedes imaginar es la cantidad de proyectos que llegaron de fotógrafos y que todavía están haciendo cola porque ya van a ser 30 libros, pero tenemos por lo menos otros 10 que ya están listos, que ya tenemos pensados los autores y realmente lo que pasa es que sí es un desafío para ambos. Y lo interesante de todo esto es que de veras resulta algo que no te esperas y que ellos tampoco porque los obligas a hacer algo en lo que no pensaban. Margarita, es que tú dices es un desafío para ambos, pero el desafío yo creo que es para ustedes también, para ti y para tu esposo Alberto Ruiz Sánchez, que desearon retomar este proyecto que surge en el 53, que es Artes de México y que reinventan la revista y la manera de hacer también libros. ¿Qué te ha dejado a ti y qué quieres seguir diciendo de las Artes de México? Porque 28 años se dicen fácil, pero es un compromiso enorme. Tienes toda la razón, la verdad es que, mira, esto empieza sin saber muy bien a dónde vas y vas de alguna manera construyendo cosas, ya sea en la colección de luz portátil o la colección que hacemos para el Franz Mayer o la colección de libros, pero sabes que esto se convierte en un vicio. Nosotros empezamos con la revista que ya da muchísimo trabajo porque tienes que hacer muchas cosas que no tienen que ver directamente con la edición y eso toma mucho tiempo, pero la edición misma te produce una especie de ansia que no puedes parar y entonces esto hace que vayas plantando diferentes árboles por todos lados, luego te volteas para atrás y dices, caramba, esto es grande, pero quiero saber más. Entonces hay una especie de ansiedad, de avaricia, de saber más cosas del país porque realmente al explorar todos los temas que hemos explorado, hemos descubierto que México es enorme, que la parte positiva de este país es gigante y lo que constatamos es que una gran parte de los mexicanos ni siquiera la voltean a ver. ¿Qué podemos rescatar de nosotros mismos a través del arte de México y el arte popular que de alguna manera las tradiciones han sido, digamos, como la raíz de todo lo que ustedes divulgan? Pues eso es lo que hemos, digamos, intentado hacer y cada vez los temas nos van, digamos, saltando al paso. O sea, te vas encontrando con temas que no esperabas trabajar porque no, de alguna manera, estabas trabajando artes populares, pero si tú te introduces en un mundo en donde te vas conociendo todas las culturas de México a través de ciertos escritores. Mira, hace 10 años empezamos a trabajar con antropólogos de una cierta generación que muchos de ellos mínimo han estado 10 años viviendo y registrando las culturas y las tradiciones de muchísimos pueblos. Ahí nos dimos cuenta que hay una beta que quizás la que más, digamos, me interesa en algún momento, pero obviamente la que menos nos hace permitir vivir económicamente. Claro, porque tiene que ser un negocio. Y como no lo es, pero buscamos que se difunda esto, por ejemplo, empezamos con los huicholes hace 10 años, pero últimamente hemos trabajado, por ejemplo, temas como el chamanismo y nos hemos dado cuenta de que en realidad es un tema que los mexicanos desconocen cuando no están insertos en una comunidad en la que eso es parte de la vida. Pero Margarita, ustedes están rescatando la identidad y eso sí es esencial, es muy importante. Yo te felicito porque me gustaría para concluir esta charla de veras que nos dijeras, bueno, en esta pasión que tienes junto con Alberto y en esta devoción, no solamente vocación que ponen en este trabajo, ¿qué sigue para Artes de México? Porque pronto van a cumplir 30 años. Pues mira, vamos a seguir trabajando igual con todos estos temas nuevos que se nos han puesto en la mesa y que vemos que a medida que vamos conociendo, te digo, se va enriqueciendo nuestra vida y se va enriqueciendo el conocimiento no para los académicos o los universitarios que de por sí escriben sobre eso para su gente, sino que estamos llevando conocimiento de unas regiones a otras y yo creo que entre más conozcamos lo que somos, más vamos a avanzar porque como está el país, realmente es difícil seguir trabajando en ese camino, pero lo vamos a tener que seguir haciendo porque no vemos otras soluciones. Claro, y además es un poquito esa, ahora sí que recordando la colección de luz portátil, es una luz portátil que llevan a cada lugar por donde van, de donde sacan temas, de donde descubren investigaciones originales, particulares y potenciales para conocer lo que es nuestra identidad. México tiene una historia que otros países no tienen. Es verdad, y una riqueza cultural que ningún país tiene y es lo único que México tiene que darle al mundo y es lo único que no hacemos. Nuestra cultura es esencial. Es riquísima. Pues muchas gracias Margarita, felicidades por estos casi 30 años con Artes de México, por estos 10 años con los portátil, una colección bellísima que siempre se puede adquirir. ¿Dónde podemos acercarnos más a ustedes? ¿A través de las redes sociales? A través de redes sociales tenemos nuestra página web que es artesdeméxico.com, así de fácil. Estamos en todas las librerías, estamos en todos los museos. La exposición que está ahorita en el Museo de Archivo de la Fotografía está en el Zócalo, en la Casa de las Ajagracas, detrás de Catedral en Guatemala 34. De veras vale la pena porque lo que es riquísimo es la enorme variedad de estilos y de ópticas que tienen grandes fotógrafos de México. Ojalá que la puedan visitar, es entrada libre y los libros estarán en todas las librerías. Y a la venta con descuentos importantes. Con un descuento importante durante toda la exhibición, que son dos meses y medio del 40%. Bueno, pues muchas gracias Margarita. No, muchas gracias a ti Mercedes. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta charla. Nos vemos en la siguiente. Hasta entonces. Gracias.